Seattle, día 3 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 No creo haber cogido todo, pero bueno, luego capítulo a capítulo podemos cogerlo todo y hacer una pequeña limpieza en los capítulos. No voy a coger más la guitarra, tío. Vale, me estaba esperando ahí en la puerta. Ya lo sabe, ¿no? Una mala noche. Hasta le cuesta, ¿está embarazada? ¿Está embarazada? Cristo, ¿está embarazada? ¿Está embarazada? No voy a ir, ¿está embarazada? No sé. Pero no puedo dejar a Tommy. Está aquí por mi culpa. Eli no se va a ir sin Tommy. Vamos a ir, ¿está embarazada? ¿Está embarazada? ¿Está embarazada? ¿Está embarazada? Son órdenes. Tienes que cerrarnos la puerta Vale Venga, corten por culo Buenos días Buenas, Druzbe Aquí es buenos días, tío Por ahí será buena noche, no me imagino Voy a ir recargando todo Vámonos Bueno, vamos a ir al acuario S Ah, pues buenas noches, tío Vamos a ir al acuario S Mirando, como siempre, un poquito Por todos lados ¿Ahí hay algo? Me parece ir a ver algo ahí, eh ¿El acuario es una base? No lo creo Según Nora, Abby se oculta ahí ¿Y averiguaste por qué lo hicieron? Sí Eh, yo tuvo un desencuentro con unos luciérnos Ahora, ex-luciérnos ¿Qué tipo de desencuentro? Era contrabandista Discusieron por unos productos Y se pelearon algunos muriernos Que rían venganza El producto era ella ¿Cambia algo para ti? No Me gustaría aclarar una cosa Cuando haremos con Tommy ¿Nos vamos a casa? Sí ¿Dejarás alguno de esos capullos vivo? Dina debería estar en Jackson Vale Cuando hay diálogos me callo, ¿vale? Que no estoy callado porque esté concentrado Ni mucho menos Simplemente que cuando hay diálogos Me callo para poder Escuchar los diálogos Y meternos Pues en el juego, ¿vale? Porque Porque hay diálogos Hay pequeños diálogos Que son muy importantes Que parecen una gilipollez Pero que nos Nos dicen Cosas muy importantes, ¿vale? Por eso Intento callarme Porque aún así los diálogos también Al ser diálogos secundarios Son bastante Aquí puede que hay algo Son diálogos bastante Bajitos ¿Vale? Entonces Por eso Me callo un mes y medio ¿Vale? Venga Vamos a lootear Todo por aquí Porque vamos en busca De todos los coleccionables Para la segunda vuelta La segunda vuelta Pues terminar con ¿Qué? Para la segunda vuelta Terminar ya con Con el cien por cien ¿Vale? Que quiero Quiero intentar sacarme el platino Como hice con el primero Vale, aquí hay una puerta Bueno, pues nada Vámonos ¿Te preocupa que puedan Seguirnos hasta Jackson? Mmm Cuando te Aparece el hecho De apagar y encender La linterna Es un poco raro, ¿eh? Vale, ya Es un diálogo Vamos a que vamos a por muchos De los suyos En su vida Por lo que hicieron Pero Abby y sus amigos No fueron a Jackson Por algo que había hecho Joel Este lugar no es como Jackson Es decir Joel y Tommy Ayudaron a Abby Cuando la atacaron Tratan de matar A todos los que se cruzan ¿Te dispararon En cuanto te dieron o no? Sí Sí ¿Hace cuánto que viene Esta es el tema? Un par de días En cuanto llegamos Se cargó A unos tantos lobos Fue impresionante Ya Es mejor no cabrear Gente Para los que va llegando Nuevo Exclamación Sorteo, ¿vale? Que estamos ahí Haciendo un sorteito Y la contraseña Es mi nombre Pero bueno Si queréis Copiar y pegar Exclamación ID Y ahí os sale La contraseña exactamente ¿Vale? Por si queréis participar En un sorteito De hasta 50 euros En una tarjeta de Para comprar un juego Vale Aquí En la salida Que no quiero irme Por aquí Primero Voy a coger Voy Te ayudo Pero déjame primero Lutear ¿Vale? Compañero No seas pesadilla No seas pesado Máquina Primero yo Luteo Y miro Y miro ¿Vale? Que aquí Aquí hay una zona Secreta Por Maintra Parece un poco Parece un poquito De plagio ¿No? Vale Un coleccionable Es encontrar Todas las mesas De trabajo Así que Vamos a por ellas Vamos a mejorar Estas armas Es lo único Que le queda La cadencia de fuego Que lo demás Estaría mejorado Vale Ya no se puede mejorar Nada más Nos vamos a otro Lugar Con la fiesta Vámonos ¿Dónde estaba la puerta? Aquí Vámonos Vale Ahora tiene que venir Ahora tiene que haber Salseo de nuevo Ahora tiene que haber Matarquita Tengo que saberlo ¿Por qué no me dijo Lo del Embarazo? Escucha Seguro Que te lo van a contar En cuando Buf Empezamos No Vamos Vamos A Vámonos Vamos al lío Vamos al lío Vale, aquí Ya me han visto Bueno, todavía no En cuanto se dé la vuelta Le voy a pegar un Un arcazo Hay otro ahí, tío Mucha gente, tío Mucha gente, compadre No Los gilipollas, loco Qué tío, nos están Nos tienen aquí acorralado, ¿no? En los siguientes ¿Qué haces, animal? No, 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 estamos jodidos, tío Vamos, 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 equipo Hijo de puta ¿Qué hace, loco? Qué falso, tío Qué falsísimo, tío Qué falsísimo Si estaba... Lo tenía controladísimo, tío Lo tenía controladísimo Moe, 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 loco ¿Qué pasa, tío? ¿Qué estamos? ¿De currele, compañero? A ver si nos vemos, tío ¿Eh, moe? Ahí viene otro Nada, tío Esto va... Esto va de puta madre Es complicado Porque es un juego Jodidillo Ahí lo llevas ¡Hostia, no! Que había otro Pero cómo me da, tío A través de la fucking pared, tío Cuálatela, compadre Puede que haya más gente todavía por aquí, ¿eh? Vamos a intentar lo lutear toda muerte Nada Hay lute aquí Hay más gente, hay más gente Ya la estoy escuchando Eh, eh, va por allí Ya me ha visto, tío Vamos Voy a por ti Te arrepenté Toma, perra Toma, bitch Vale, pues ya hemos terminado con todos Cuando la música se calma y todo se calma un poquito Mira, aquí hay vida Aquí hay munición, ¿no? No, alcohol Por este lado puede Que haya algo No No hay una shit ahí detrás Eh, aquí también hay cosas, tío Alcohol ¡Eh, Leonardo, tío! ¿Cómo estás, bro? ¿Qué tal, apañero? Vale Aquí he mirado Vámonos Voy a hacer un botiquín Pues yo bien, tío Yo abro a diario Eres tú el que no El que no sé cómo estás Yo estoy del carajo, tío Yo abro a diario Estoy aquí como un campeón ¿Tú cómo estás, tío? Vamos a subir por aquí arriba, tío Hostia, qué bueno, tío Qué bueno Encontrar cosas ahí Descaqueo No, no ¿Dónde vas, Eli? Buah, tío Una zonita oculta de esta Guapa, guapa, guapa Que te da un luteo rico Uf Te hace un marqués Te hace un marqués Te arregla la partida entera, tío Me alegro, tío Me alegro de que esté bien, compañero Exclamación, sorteo, gente Para los que no estáis Y la contraseña del sorteo es Lo que os pone Si le dais a exclamación ID Para que participéis Hay 50 euritos ahí de De saldo Para una plataforma ¿Tú ves? Os tenéis que lo voy a dar con Twitch Y ahí tenéis ya Vuestra participación Los números están un poco mal Pero bueno Suele pasar, tío También es pronto ¿Crees que se lo quedará? No lo sé Vale Pues aquí no hay nada más Vámonos Guapísimo, tío Las escenas, tío Estas de altura Ahora tiene que haber Matraquita ahí, eh Mierda No, tío Nadar por qué ¿Por qué te cabreas, loco? ¿Por qué te cabreas, señor? Vámonos por ahí ¡Ey, Rubén! ¿Qué tal, tío? Vale Por aquí creo que Voy a subirme aquí Porque me parece raro Que estuvieras ahí Tiene que haber Un álbum, ¿no? No hay nada, ¿no? No hay una mierda, tío Gracias 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 No hay nada, tío Esperaba que hubiera Ale, aunque sea Pero Ha infectado Pero voy a mirar Aquí detrás primero O es que lo mismo Hay que entrar por aquí No lo sé, tío ¡Me cago en mi vida! Vaya susto me ha pegado Vaya susto me ha pegado Vaya susto me ha pegado Compay Qué falso, tío Qué falsísimo, tío Falsísimo eso, tío Sabía además que era un chasqueador, tío Qué falsísimo eso, tío Qué falsísimo, compay Hay que diferenciar Hay que diferenciar Cuando es un chasqueador De cuando es uno de estos Vale Ese sí es un chasqueador, ¿vale? Ese es uno De los que se puede matar así Efectivamente Y ese sí es un chasqueador De los que te matan Fuertemente Pues aquí, tío Dándole cañita Dándole cañita De las sofás A ver si Le pegamos Un buen empujón, tío Que ya Se quedan unas poquillas de hora La mitad del juego Quizás llevamos más o menos Llevamos más o menos La mitad del juego Yo creo que sí Que puede que sea más o menos La mitad del juego Por ahí arriba Tiene que haber algo, tío No sé yo Vamos a ver Aquí No, no hay nada, tío No hay una shit Vale Eh ¿Y tú qué tal, tío? ¿Cómo va la cosa? Mucho ajetreo Mucho estudio ¿Dónde, loco? ¿Qué hace, animal? Me cago en mi vida Pero, tío Si te estoy apuñalando, tío Hay más y el nota ni me ayuda, tío ¿Me cago en mi vida? ¿Para qué quiero que vengas conmigo, mongolo? Vaya tela, tío Vaya tela con el nota Hay más Y vienen tres a por mí Y te dan por culo, vamos Manda cojones, vamos A ver si puedo leer la nota Vaya tela, vaya tela con mi compañero Primo Vaya tela con mi compañero, oíos Vale Se acabó Pero te acabará de despertar, ¿no? Al pobre miserable que me encuentre Me tiembla tanto la mano Que apenas puedo escribir Pero la base tienen que saberlo He tenido una emboscada cuando iba a sustituir a Mish En el puesto de Monorrail Juro que es uno de los Skars Igual que nuestro Grey Joder, se me va la cabeza, por favor Que alguien le pegue un tiro a la cara a esa serpiente Y decirle a Mish que lo siento Intento darme... Vale Otra cartita Y esto Voy a ver cuánto Vale, es que se me ha acabado el cuchillo, tío Se me había acabado el cuchillo, compadre Vámonos para adelante Joder, puta madre, tío Putísima madre, loco Así da gusto, tío Vámonos para allá, tío Así da gusto, loco Enhorabuena, tío Por ese pedazo de nota, cojones Vámonos ya al grano Vale, ¿por aquí por dónde, tío? Puede que sea por allá arriba O por el agua directamente Sí, tiene que ser por el agua Vale Vale, aquí hay una entradita No, no va a ser por aquí Bueno, sí, sí puede ser por aquí Es que hay como una doble entrada Vale Sí, podría haber sido por dos sitios Quizá porque lo mismo hay algún coleccionable por ahí, ¿eh? Vale, pues no Vámonos Vale, ahí hay subida Nada, hay que subir por aquí Venga, graspa arriba Vamos a hablar Eh, pensé Que no te parecería bien todo esto Admiraba a Joel Lo que le ocurrió fue una mierda Habría ido contigo Grande, tío A Joel también le caías genial Pensaba que me molabas ¿En serio? ¡Ay, mierda! Bueno Eres guapete Y eso Pero no eres mi tipo ¿Soy asiático? Sí Me refería a eso Estas coñas Si molan más Vale, aquí hay una gasita Sí, no, no Eso Eso es así, tío Si no te pones loco Nunca lo vas a conseguir, tío Es ponerse, ponerse, ponerse Y horas, 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 tío Hay quien le cuesta Dos horas Y hay quien le cuesta Veinte, tío Sin más Claro No, claro que sí, tío El alucinero de la espiral Tiene sentido Tiene un presentimiento Los lobos se llevaron A unos cuantos Después de que se deserviera Fueron ya según el único propósito De matar a Joel Torturar a Joel No les bastaba como matarlos A vi se esconde del acuario A los niños antes les gustaba esto Bueno, claro Es que ahora mismo las setas Han cambiado Real no es como está hecho Digo el caballo del cuero Eh, un momento No No, porque había que girar, tío Había un giro, efectivamente Me parece que si hablamos un rato Te diría, vale No, quería guardarte Estoy bien Yo también tengo miedo Solo quiero Lo sé Te quiero Vale, perfecto Venga Nada relevante 76 Vamos a ver Mantera de respiración Esto es bueno Esto es bueno Porque así las flechas No se van A donde le da la gana Vale, vámonos Hay que irse para arriba ¿No? Vamos a terminar de lutear esto Cuando me están dando tantas cosas Malo es Malo es, compañero Bueno, pues hay que irse Let's go Vale, aquí ha habido Escabechina Tomy Tomy tiene que estar cerca Tomy tiene que estar cerca O es que por aquí ya va a haber bronca Otra Eh, eh, eh Una flecha nueva Explosiva Vale, hay que mejorar Vale, hay que mejorar Las flechas Si mejoro las flechas Puedo recuperarlas No, aumenta la eficacia Al fabricar Y produce más Con los mismos recursos Vale Eso bien ahora Eso voy a tener que mejorarlo ahora Vámonos Esto me recuerda Al pueblecillo Cuando entrábamos Creo que fue en una librería Y se dio parda Y morido mil veces ¿Cómo el carajo, tío? Vamos al otro lado ¿Cómo carajo Se va al otro lado, tío? ¿Cómo voy al otro lado, bro? Al otro lado no puede ser, tío Soy girulo, tío Soy girulo Porque venía de arriba Y la salida tiene que estar Abajo directamente Vale Me he ocecado Buscando coleccionables, tío Y abajo es donde está la salida, tío No arriba El problema es ¿Dónde está? Que no la veo A ver Vale Vale, vale, vale Si había que subir para arriba Ya había que subir Y bajar por aquí Vale Estaba obcecado En buscar coleccionables, tío Y cosas Y no estaba prestando atención En que nos teníamos que ir, tío Vale Vámonos Ahora sí Está bastante fácil Pero ya os digo Estaba ahí yo un poco Nubilado Mirando De qué carajo Había que hacer Eh, ¿dónde está la noria, tío? No la veo Tiene que ser por aquí, ¿no? Tiene que haber más gente ahora Uh, los Scar Le he dado, le he dado, le he dado Le he dado La he Fucking cagado Vale, hay un perro ahí Que lo voy a matar ya, ¿eh? Pero sí le he dado Lo he matado, tío Lo he matado, tío Qué falso, tío Pues aquí, tío Avanzando esto, tío Para ya Cuando lo terminemos Empezar y seguir Con los pases de batalla Que tengo pendiente 14.000 pases de batalla, tío ¿Tú qué tal? ¿Cómo vas con las puntuaciones, compañero? ¿Pero qué haces, loco? ¿Qué haces, tío? Si te has disparado Carajo ¡Buen equipo! No tengo Ahora no tengo munición, tío Vaya tela, compadre No mueren, tío En esta zona ya son inmortales, tío Y es que encima La mierda del aire De la respiración, tío Es muy mala, tío La respiración es muy mala, tío Pero aparte de que estoy En mando, ¿sabes? Ahí lo llevas Corre La mato ya Vale Vaya locura, tío Ya parecen inmortales, tío ¿Qué cojones? No me digas, loco Sí, sí Tengo Lo llevo Llevo casi la mitad del juego ya, tío Llevo casi la mitad del juego Así que Me gusta terminar las cositas pronto Para así subirla a YouTube, tío Y Y cuanto antes subamos las cositas, tío Pues antes nos vamos a otras cositas, tío Eso es así, cabeza Y ahora que vas a la siguiente ronda, tío ¿Cómo funciona eso? Explícamelo, tío Porque no sé No sé ahora qué premio hay Ni Ni si hay premio en metálico Gané 29, tío Qué puto bestia, tío Qué buena Vale Vale, por aquí hay que subir Pero Primero vamos a luchar abajo Que no hay nada Está claro Vale Tijeritas, 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 tijeritas Por favor, dame cosas Dame cositas Bueno, aquí tiene que haber Algunas cositas ahí Importantes Porque como era un sitio de costuras Vale Una notita Casi me la salto, tío Ah, pues de puta madre, tío Jules, Julio Julio Uf Hey, Jules Sigues ahí Diría que si te das prisa Podrías alcanzarnos En el siguiente punto de encuentro Pero las inundaciones Nos han retrasado mucho Dice que esta cantidad de agua Es inusual Creo que las patrullas de los lobos Van a ir más rápido también Porque ya pasó Muchas horas tirando en el barro Mientras que lo decían Ser amigos vuestros Van motorizados Isaac y los lobos Están empeorando las cosas Para ellos Todo es cuestión de egos y honor Tienen que dejarles de luchar Por las tierras que no les pertenecen A pesar de que nos hemos De que lo hemos oído Fueron los lobos Quienes rompieron la tregua Nos han mentido Jules Empezaré para que ella me ilumine El camino Let's go Pues tío Ve informándome tío Y a ver si tienes suerte Es loco A ver si tienes suerte Y Y clasificas tío Yo me debería Me debería haber apuntado Yo también tío Vale Es por allí Ah claro que es por aquí Aquí hay algo Pero Vámonos Joder El árbol Da gusto Por abajo Estaba claro que hay que Nadar un poquito Vale Vale por aquí atrás He venido pero Pensando que hubiera algo Pero parece que no hay nada Pero en tu equipo En contra tío Ya tío No pero a ver como lo hacen El tema de las otras regiones Porque Porque el tema del ping Y eso va a tener quizá Bastante que repercutir A ver como lo enfocan tío A ver si hay cosas Voy a lutear el primero por aquí Si hubiera algo No hay nada tío Tiene que haber algo tío Si no no Si no esto no puede estar por aquí tío Venga otra mesa de trabajo Me gusta A ver como lo enfocan tío No hay nada No se puede Vale pues hay que irse Vámonos Uh que rico Que rico mamá Vale estamos allá Al lado del puente Pero vamos a tener que bajar por ahí Creo yo No entiendo Si no para que hemos subido aquí No lo entiendo Vale simplemente había que lutear hoy un poquito No Ah tú también lo tienes tío También le estás pegando loco No lo sabía tío Ah yo llevo más o menos 10 horas de juego tío 10 horas de jueguecillo Y Y Y bien tío Bien por ahora Por ahora bien Quizás me habré saltado cosas Tengo claro que me habré saltado A ver como carajo subo tío Tengo claro que me habré saltado cosillas Pero porque Este tipo de juego De Naughty 2 Tiene muchísimos coleccionables tío Muchísimos Tiene muchos coleccionables tío Entonces bueno Lo bueno es que parece que se puede repetir Vale tío Soy ciego Joder Había que subir por aquí en algún lugar tío Y no lo veía loco Este tipo de juegos de Naughty 2 Tienen 100 y pico de coleccionables tío El 1 fue una locura El 1 tenía Que hacer todas las conversaciones Que conseguí todos los coleccionables Una locura tío Una Locurísima tío Y conseguí el platino Me lo pasé en modo supervivencia Supervivencia plus Una locura tío ¿Dónde tengo que ir al hotel? Ah tío claro Sí, sí, sí Te queda, te queda un ratillo Y no es PC Es Playstation 4 Es exclusivo de Es exclusivo de Sony Allí me atraquita Es exclusivo de Playstation Por lo tanto Solo Playstation Sí, sí, no, no, no A mí lo que me ha pasado tío Es que como en este En esta ocasión no había En esta ocasión no había dificultad ¿Vale? Para conseguir el platino En la En la En el 1 En el 1 había Había que pasárselo en superviviente Aquí la verdad que Prefería disfrutar de la historia Sí, sí, los gráficos Los gráficos son brutales Pero tenía ganas de disfrutar de la historia tío No tenía ganas de tanta tensión como El primero tío Quería disfrutar de la historia Ir tranquilo Porque tampoco voy deprisa eh Ir tranquilo Looteando Cogiendo coleccionables Enterándome bien de la historia Disfrutando un poquito De lo que es el juego Que luego vas en superviviente Y al final No terminas de disfrutar Porque estás ahí focalizado En En ir Tranquilo En ir ahí Escondido todo el tiempo No sé tío He decidido jugar la En dificultad media Si veo que necesito Dificultad máxima Lo haré off stream Y Disfrutando Disfrutando de De la matraca Vale Aquí abajo Vamos a lutear aquí detrás Si mira algo Que hay algo efectivamente Pero Está todo No puedo Ah tío Voy a tener que empezar A utilizar bombas de esta tío Si si Es mucha tensión tío Y mucho repetir Y al final es Mucho tiempo tío Mucho tiempo Te levantas ya Compadre Ah no Que no Que no Me puedo levantar todavía Vale Y este porque está aquí Yo soy gilipollas Simplemente he cogido por debajo He cogido por debajo Por tonto Vale Salvador Ahí está Aquí no hay nada Vámonos Venga Pasa No importa Hacer ruido No importa Aquí Lo importante Vale Quédese por abajo Ya escucho ¿Ya escucho gente? Sí Te voy a dar ayuda ahora Uf Ahí va a ver Ahora va a haber Mucha Ahora va a haber Mucha madraca A ver si me deja subir Me deja subir Crack Vámonos ¿Qué haces loco? Pero sube bien Le estoy dando a la X Verá tío ¿Quieres subir hermano? Venga Venga Vamos para arriba Hija Vale Parecía que había Necesito flechas Tío Necesito esa lancha Ya Ahora no arranca Ahora no arranca La lancha Compare Aquí llegaremos al puerto Le ves Quitaremos la lancha No los oíste Hablaban de Tommy No lo sabemos ¿Y de quién Si no? Si tienes razón Se habrá alargado Para cuando llegue Se dirigía Hacia Abby Así que tenemos Que Tiene problemas Sabe cuidarse Solo Dios La mejor forma De ayudarlo Es ir a por Abby Si te vas No volveré A salvarte el culo Al carajo Ojalá lo consigas Ah que se pira Venga Voy a chuparla Ernota nada más Que hace da por culo ¿Te quieres ir solo? Vete solo Illo Nota Illo Vamos Lio Me está rayando esto Es que no entiendo Que estamos haciendo Es que no entiendo Por qué me obligan No entiendo No entiendo por qué Me están obligando A hacer esta mierda Tío No lo entiendo No lo entiendo Que quiere Eh ¿Cuál de ellas? Creo que sí No lo sé No sé por dónde subir Tío Me han dado huevos Loco Me han dado huevos Me voy a subir ya Para arriba Tío Porque me está rayando No sé dónde carajo Tío Está la puta gente Tío Corre 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 Tiene que haber gente cerca Ya lo he visto yo Aquí dentro Aquí dentro Joder Gua tío Gua tío Vaya mierda tío Vaya Vaya Ya debería de haber muerto Realmente Pero vale Ya debería de haber muerto No Tío ¿Pasó más? Vale Se ha ido por la derecha Que no se mueva De ahí Voy a subir Por aquí Venga ya No recuerdo exactamente Tío Creo que sí Pero no te puedo Vale Vale Pensaba 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 tío Que los dos Iban a estar juntos Y ya lo había tirado Pero bueno Puede estar ya Esto medio limpio No recuerdo Si pasé por ahí Exactamente ¿Dónde coño Está la barca tío? ¿Quién me está disparando Ahora tío? Hijo de puta Venga hombre Te quiere ya Te quiere ya bro Bienvenido Me has cogido Me has cogido aquí En directillo Bienvenido a Al canal de YouTube A tu suscrizao Muchísimas gracias bro Venga Uno menos No sé dónde Carajo Carajo Vale Hay gente arriba Voy Rápido Dispara 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 Vale Vale Hay que irse Imagino Hay que irse Para arriba ¿Vale? ¿Dónde está ahora tío? Es que hay muchísima gente Tío Hay muchísima gente Tío Ahí puede que haya algo Voy a ver una cosa tío ¿Me dejas empa un rato compañero? Vale No puedo ir para allá tío Soy gilipollas Soy gilipollas Loco Es que ¿Te metes tío? What the fuck Dos horas para meterse tío Métete dentro animal ¿Te cargas hoy? Joder tío Siete Siete tiros Siete tiros La frente para matarlo Me cago en tu nación Es que no sé Dónde carajo tengo que ir tío Vale Vienen para arriba Vale Vale por aquí tío Queda más gente eh Vale Ya veo la barca tío Ya veo la barca por fin Ya estoy orientado tío Ya estoy orientado compañero Estaba más perdido vamos Que chiquita de gran hermano En un maizal vamos Me cago en mi vida tío Que locura primo Estaba perdidísimo tío No me encontraba Puedo bajar por ahí O puedo Intentar bajar por aquí detrás Y sabes Muchísimas gracias por el foro tío Bienvenido Espero que lo pases bien Exclamación sorteo Para los que todavía no estén participando En el sorteito Y la contraseña es La ID Exclamación ID Vale Vamos al lío Vale tío Lo estaba haciendo bien Y ahora me he vuelto a rayar Esta es la faquilancha tío Todo bien tío ¿Qué tal? ¿Qué tal tú? Aquí estamos Sufriendo un poquito con Con de las sofás Vale tío Voy a ir a lo seguro tío Porque Si sé que está ahí Voy a ir directamente Para allá tío No me voy a dar la vuelta Te voy a dar tu merecido Pero no Pero hoy no Mañana Madre mía Voy a mirar Ya que estoy por aquí Voy a mirar Por si hubiera Por si hubiera algo de loot Vale Tengo una lancha Pero voy a ver Si lo te vale tío Ahí tienes un sorteito Por si te apetece Participar tío Para todos los Realmente es para todo el mundo Pero bueno Los seguidores Pues tiene la contraseña Operativa Vale Venga Empezó Pues de una tarjeta De 50 euritos Aunque Es un poquito aleatorio En principio Es el primer sorteo Estábamos de prueba Celebrando el afiliado En claves CD Y es un primer sorteo Para probar Que tal va el afiliado Y demás tío Claves de Steam Claves de Steam 50 euritos En fin Hay varias cositas Que te pueden tocar Pues mira Exclamación sorteo Vale Exclamación sorteo Da igual No importa el sitio Exclamación sorteo Tenéis ahí el link Y cuando os pida la contraseña Le dais a Ponéis esa Que os acabo de poner yo ahí Ponéis esa contraseña Y Y a esperar A que realicemos el sorteo El día que acabe Es aleatorio Es aleatorio tío Es random No La tarjeta es Para una página web Y en esa página web Puedes conseguir también Tarjeta de PSN ¿Qué cojones tío? ¿Dónde es esto? Voy a coger por aquí Vamos Si pincháis en el link Podéis Pinchar en el link Es gratis Es decir Que no Que podéis ver Lo que os puede tocar Si pincháis en el propio link Venga Rubén tío Que aproveche loco Buah tío Esta zona Muy guapa Nueva Nueva dinámica tío Y muy guapa Loco ¿Me puedo bajar aquí? Sí señor Me puedo bajar ¡Ey lobo! ¿Qué tal tío? ¿Cómo estás compañero? ¿Cómo va la cosa tío? Exclamación Sorteo lobo tío No sé si está participando o no Pero para que pueda participar compañero Leer y rotar Ahí hay una Ahí hay una Una caja fuerte Tengo que intentar abrirla Ahí hay una Ahí hay una caja fuerte Que tengo que intentar abrir Que ya creo que sé cómo El problema es Que no sé Cuál va a ser la clave De la caja fuerte Este me va a decir La clave de la caja fuerte Vale 70-12-64 Y leo esto Espero que A las manos de las SCAR Mi mayor esperanza Es que lo recuerdo Donde escondiste La combinación es No es mucho Pero es todo lo que tengo Vale Pues perfecto Ya Ahí está la Noria Vamos a mirar el recuerdo Avis te supliqué para hacer Esto te lo has buscado tú sola Vale 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 Sí, yo creo que vamos a llegar bien al sitio Sí, sí, sí Lleva a donde yo quiero Lleva a la caja fuerte Sí, señor Ábrete Pero primero La caja fuerte 70-12-64 70-12 Ahí está Easy clap Muy fácil Pero bastantes cositas Cualquier cosa Aunque sea poquita Es agradecida Vamos a coger un molotov Vamos a hacer flechitas Que ya hacemos tres Podríamos hacer un silenciador Para no despertar Vale, tío Que vaya bien loco la piernecilla Dale caña, tío Muchas gracias, tío Por dejar ahí En los asos como siempre Gracias por compartir, tío Muchas gracias, lobo, tío Vámonos Guapísima, tío Esta zona, eh Guapísima Esto de que puedas coger embarcaciones Y tal Muy guapo, tío Esto de nuevo Está guapísimo ¿Te has roto? No Muy bien, polo ¿Has participado ya, tío? Lo sé, tío Te lo agradezco, lobo, tío Te lo agradezco a muerte, tío ¿Dónde voy, tío? Por allí Vale, por aquí no se puede Solo en un sentido ¿Cómo que no, tío? Tienes que entrar A ver, tío Vamos a ver por dónde Hay que ir, tío Porque Aquí es como Es como Te puedes parar Y hay loot Y hay cositas que coger Efectivamente, tío De hecho, hay un banco Eh, eh ¿Aquí qué hay? Uh Madre mía No me he esperado yo esto, eh Eh, eh, eh No me he esperado yo esto ¿Cuánto hay, compadre? No me he esperado yo Para nada que hubiera aquí Bastantes cositas de estas, eh Bastantes cositas ricas Exclamación, sorteo Ese es el link Exclamación, sorteo Y te sale ahí el link Completo de nuevo Vamos a mejorar también el arco Vamos a mejorar también el arco Venga, let's go Me encanta porque es una especialista de armas, eh Es la puta ama, en verdad Es la fucking ama Vámonos Que tiene que ser la entrada por aquí, seguro Creo que no es a mí, eh Creo que no es a mí, eh Ojo Si fuera a mí, pues bueno Pues para adelante Pero creo que no es a mí No, no, no es a mí No es a mí, eh Si me disparan ahora Pues sí será a mí Pero creo que no es a mí, eh Creo que no es a mí, tío Todavía Voy a meterme dentro Y de dentro sí puedo pelear un poquito mejor Creo que ha venido de por aquí No puede ser, tío Al carajo No puede ser, tío ¡Oh! ¿Qué diablos? Vaya esta cara Me ha pegado, tío Vale, ¿dónde está? Dale, rápido Al final muero, tío Al final muero Ya verás Voy a curar rápido Venga ya a tu casa, hombre Toca huevos Me cago en mi vida, tío Fuera Uno menos Voy a coger el martillo, ¿vale? Me voy a salvar el culo Vale Si ha dicho vale Que creo que ya no hay nadie más Por aquí tiene que estar Ya Tommy o algo parecido, tío No lo entiendo si no Venga, tío Pues es Hostel molotón ¡Buff! Muy raro Muy raro que ya me estén aquí dando tantas cosas, tío Necesito botiquines, tío Necesito botiquines Eh, aquí hay más Necesito botiquines, tío Necesito hacerme un botiquín Necesito algo, tío Estoy un poquito jodidillo Vale, muchas cosas Suena muy mal esto Esto Suena muy mal, tío Esto de que estén dando tantas cosas Tiene muy mala pinta, tío Tiene muy mala Pinta Cool, espero que puedas perdonarme Cuando llegamos a su campamento Estábamos empapados Sangriento y helado Una mujer Serafita nos atendió Nos dio comida caliente Manta irradiaba amor Me trató como uno de los suyos Se llamaba Karen El plan era usar su embarcación para ir al refugio A la mañana siguiente Entonces se oyeron disparos Una bala alcanzó a Karen en la cabeza Le explotó los cránicos Y me salpicó toda la sangre Nos dispersamos Dispararon a Zachary Eran de los nuestros Dos lobos Pasaron a mirados Creo que pensaron que yo era su prisionero Entonces algo está yo en mi interior Saqué la pistola y le disparé Vale, es muy fuerte Esa tela está Zachary me dio un nombre nuevo Emmet dice que significa verdad Me anfité la cabeza Y me dice cortes La cara Vale, pues ya sabemos Lo que se está tramando por ahí Lo que se está cociendo Es que al final Intentaron luchar entre unos y otros Unos que no eran malos Pero al final se hicieron un poco Má lejos Y de ahí salieron los Nerfarty estos raros Y salieron los lobos También Al final un poco Masacre generalizada No sé si por aquí Sí, por aquí tiene que haber Vale, vale Ya sé lo que pasa Tengo que coger la embarcación Para entrar por ahí Y esta no puedo Tengo que coger la mía No sé hasta qué tiempo Vamos a ir con embarcaciones Pero vamos allá Vámonos Bueno, podría haber pasado por aquí A hierro, ¿eh? En plan Destroyer No, yo creo que sí, ¿eh? Que podría haber pasado en plan A tomar por culo Que os den Buah, tío Es que Es que los escenarios, tío Y la nueva jugabilidad Que le han metido Con el tema de la barca Y eso, tío Guapísimo, tío Es guapísimo, tío Ahí tiene que haber algo, ¿eh? No, aquí ya no se puede ir A ningún lado Estoy seguro que ya Aquí no se puede ir A ningún lado Ya está Ya está en zona de matraca ¿Otro cromo? Vale Ah, no No es un cromo Ahí 100 vales gratis Para quien venga disfrazado Premios especiales Noche de miedo Que parece que no se terminó De celebrar Claro Había sido mejor Vamos a intentar Lulearlo todo Como siempre No puedo Ah, muy bien, así Pensaba que iba a estar Cerrado de dentro Y que íbamos a tener Que dar otra vez Toda la vuelta, tío Vale, para arriba Vámonos ¿Qué hay aquí? Ah, mira Aquí hay piezas, tío Qué bueno Que podamos sacar De una máquina Piezas, tío Muy bueno eso Muy bueno eso, tío Mira el punch Joder, qué guapo, tío Vale, aquí hay otra Otro esto de trabajo Otro Otra mesa No, poquito Tengo poquito Hombre, menos mal Que conseguimos Algo Vamos a ver, tío Vamos a ver Este lo tenemos full Este lo tenemos full También Vale, más radio De llamarada Más velocidad De movimiento Vamos a tirar Eso Vale, por aquí Habrá algo que lootear Pero no creo Vale, sí, sí Hacía falta venir aquí Vale Hacía falta venir aquí Por narices Para Para ¡No! Me cago en mi vida, tío ¡No, tío, no! ¡No! ¡Pero escápate, loco! ¡Madre mía, tío! ¡Me mata! ¡Uf! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Uf! Necesito Curarme, tío Necesito curarme, bro Necesito curarme Pero ya, tío Váigratela, váigratela, compadre No, quiero lootear esto Porque me imagino que tiene que haber algo por aquí O no Directamente no hay nada Hay un baño ¿Eh? ¿Aquí hay algo? No Tengo todavía mucho Mucha supervivencia con ¡Hombre! 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 ¡Por Dios! Menos mal, hijo Menos mal Menos mal, loco Que das un poquito de ¿Aquí hay algo? No, no Parece que aquí no hay nada ¿Eh? Un coleccionable Otra cartita Vale, las cartitas ni las leemos Porque al final No son relevantes En cualquier momento Nos van a pegar aquí un susto, chaval Aunque aquí ya no hay espora Pero tiene que haber salseo aquí también A ver aquí abajo Vale Pañuelo Estamina Aquí atrás no hay nada Seguimos por aquí No, ya parece que no hay nada Importante por aquí Vale Vale, que tenemos que seguir todavía un poquito más con Parece que tenemos que seguir un poquito más con Con la Con la lancha, ¿no? Parece que sí Yo esperaba que no Pero bueno, sí Hay que seguir un poquito más con la lancha Qué guapa la ambientación, ¿eh? Qué guapa la ambientación, tío Uf, la cámara Qué mala Ahora Hostia Qué cámara más mala en esta zona, tío ¿What? Ahora Malísima la cámara, tío En esta zona, compadre ¿Qué ha pasado, tío? Falta poco Vale, ya falta poco Ya estamos ahí en lo de la noria Gua, qué guapo, tío Qué guapo, tío Guapísimo Pero ¿por qué se está liando tan gorda, tío? Es el fin del mundo, cojones ¿Qué coño es, tío? Me estoy... Hostia, no Está roto Del todo Buah, tío Cómo me lo imaginaba, tío Cómo me lo imaginaba, compadre Cómo me lo imaginaba, tío Bueno, no sé yo, ¿eh? ¿Hasta qué punto puedes hacerlo, eh? Creo que cuando viene una hora Me tengo que sumergir Sí, creo que sí, efectivamente Efectivamente Cuando viene una hora Había que sumergirse Buah, qué guapo, tío Los escenarios, tío Qué guapo todo, tío Que le den... Los usuarios le den un 3.4, tío La gente es gilipollas, chaval La gente es... Gilipollas Esto es brutal, tío Esto es una obra de arte, chaval Una obra de arte Del siglo XXI Voy a poner todo Tiene que haber un coleccionable, tío Si no, esto tan abierto No va a haber... No va a haber nada, ¿no? No se va a poder abrir por ahí Está claro, ¿no? Está claro, no podemos entrar... No vamos a entrar ahí en un refugio Enemigo por la entrada principal Sería una locura Vale, ahí nada Para arriba Para arriba Vamos, que me digan Que el juego es malo, tío La escenificación que tiene, tío Que de repente... Buah, tío Que guapo, cojones Que guapo Me caigo ¿Qué iba a haber bichos ahora? Vale, ya estoy dentro del... Bueno, del Zono, ¿eh? ¿No? Le ha llamado antes un... No recuerdo el nombre exacto Carajo Venga, sopra... Eh, hay más Hay más Vámonos Esto es la sala de control, tío No sé por dónde Sí, por arriba ya Vámonos ¿Tú ves? Vamos Vale Eh... Por aquí caída Pero que si hemos tenido que subir Será por algo Así que voy a seguir por... Eh, aquí hay algo también Sí Ligeritas Más cosas, vale Puedo hacer... Voy a hacer un... Por supuesto un... Tengo un machete Ya haré uno Creo que me tengo que meter por aquí, tío Si no, no veo lógico la salida, ¿eh? Y era por aquí Si no, no veía lógico el tenerme que... La posibilidad de tirarme Que no había otra posibilidad Vale, stamina Y piezas Me gusta Me gusta Eh... Más atrás Hay que mirar más atrás Voy a subir No hay nada, ¿no? Vale Es que estaba claro que había que... Bajar, sí o sí Vamos a la puerta principal Vamos a la puerta principal No sé, tío Dónde carajo Me van a pegar un susto, ¿eh? Tengo claro que esto de repente va a venir una avalancha Se va a liar parda Porque si no, no es lógico Vale, y ahora... Y ahora está cerrada Y ahora está cerrada por ese lado, tío Vale Por aquí arriba Blanco y en botella Y ahora ya Voy a apagar la linterna por si acaso Aunque la linterna aquí no repercute nunca La ambientación es muy buena, tío Vale, tío Estoy andando al cuadrado, ¿eh? Como un descosido, compadre Joder, tío Pues no hay que sudar nada, compadre, aquí Para darle a... No hay que sudarme aquí, compadre Para darle a... Para matar a uno, tío A base de cuadrado Vamos a ver, tío ¿Puedo crear más? No, no puedo crear más Esto está bloqueado Voy... Voy agachado Porque tiene que haber más gente por aquí No sé qué están haciendo ahí Estarán limpiando No quiero ir agachado, tío Hay que estar muy cerca, ¿no? Voy a intentar luchar primero Antes de abrir ninguna puerta Está cerrada, ¿no? Vale Entonces la ubicación En la que estaba yendo Era la correcta Era por aquí Voy a mirar primero atrás Es como una sede, ¿no? De esta gente, ¿no? Exclamación ID La ID es la contraseña, tío Igual que la de... La de Carlos Dutti Exclamación ID Para otra vez Lucierna En serio Avi, te supliqué para ganarse A Owemore Vale Me están dando cositas Por aquí Estaba claro que la puerta También iba a estar cerrada Hay que seguir avanzando Por aquí Miedo me da Miedo me da Cuando me lo ponen todo tan... Ahora va a haber aquí Gente para reventar, ¿no? Estaba claro Estaba claro Por culo Esto es un atraco ¿Dónde está Avi? Eres la chica de Jackson Decidme a dónde ha ido Y no nos matarás Si se lo dices Nos matará No tenéis por qué morir Solo la busco a ella Una mierda Tú Ven aquí Marca ahí Que te mato ¡Que vengas, joder! Señala dónde está en el mazo Y luego tú Está haciendo la táctica Está haciendo la táctica De... Está haciendo la táctica De Joel La que le... La que Joel La que Joel le enseñó ¡Quieto! ¡Atrás, joder! Está haciendo la táctica Que le enseñó Joel Es que uno escribía en un sitio Otro escribía en otro Si cuadraban, perfecto Si no cuadraban ¡Bum! Señala dónde está Señala, joder! Toma Al carajo Eh Voy a ir dándole al cuadrado Suena... Sonaba al cuadrado Eh, más rápido No le puedo dar al cuadrado ¿Quién me dirá dónde el carajo está? ¡Pero si no me ha dicho nada! Está Dime dónde está Está ¿Dónde coño está? Lo está jogando, loco No puede hablar Estaba claro que no iba a ser tan fácil Estaba embarazada, claro Esta era la que estaba embarazada Esta era la que estaba embarazada Del nota este Que Abby en la primera conversación Dijo Está embarazada Ya está aquí Tommy No pasa nada Venga, vamos En marcha No pasa nada Ha matado una embarazada Tío Y por eso se ha rayado más todavía Ha matado una embarazada Como la... Como... Modina está embarazada Se ha rayado muchísimo ¿Qué bien está hecho, tío? Me le mete el pelo por detrás y todo, tío ¿Qué tal? Ya está Let's go Por aquí Parece Tiene pinta de que está todo bastante Controlado Vamos a... Imagino que ahora tendremos una conversación con Tommy Nos contará un poco todo ¿No? Porque si no, no entiendo No entiendo la... La circunstancia o la situación Pero yo creo que sí Que ahora Nos encontraremos con Tommy No creo que haya por aquí No creo que haya por aquí ahora ningún cuero ¿Eh? ¿Tocando la guitarra hasta ahora? No funcionará La nieve lo cubre todo No, cuando lleguemos ya se habrá el retiro ¿A dónde vas? A tomar el aire ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué estáis haciendo? Me desvare Fíjate en esto La idea es ir a casa Por Ellensburg Si llegamos a Fall City mañana Todo irá bien No va a ir Oye Tuvieron lo que se merecía Pero ella sigue viva Sí ¿Te parece bien? No Eso es lo que hay No tengo muchas ganas de volver por Idaho otra vez Lo que debería preocuparte es lo que te hará María Cuando lleguemos a casa Hay cosas peores En fin Encontré un collar al pasar por una zona adinerada Brilla un montón Estoy convencido de que es oro auténtico Solo es tu opinión ¿Es auténtico? Veámoslo Tranquilo, sé cómo es el oro ¿Y le dirás que es de parte de todos? Buscaos sobornos Los propios Eh ¿Cómo vas? Bien Eli Bien Gracias por volver a por mí Los problemas de los míos son míos Eres un bobo Vale, ¿qué tal así? Mis amigos no paran de liarla A mí me gustan los líos Pero qué cojones Muy bien No me esperaba esto para nada, tío Tira tu arma No, no Sé por qué mataste a Joel Hizo lo que hizo por salvarme No hay cura por mi culpa Es a mí a quien buscas Suéltalo Suéltalo Eran mis amigos Os dejamos pipís Y lo jodiste Y lo jodiste todo ¿Papá? Vale, a ver qué nos cuenta la niña esta Esta es la historia de la que está petada, ¿sabes? De la que está cuadradísima Cuatro años antes Joder, cuatro años Pues en cuatro años se ha puesto como Zarya, ¿sabes? Se ha puesto Un tanque Vale Padre Estas ¿Dónde está el padre, tío? ¿Dónde está el padre, loco? Dios Oye, qué narices, tío Que sea por aquí, ¿no? Que no lo entiendo Si no Tiene que ser por aquí Ya no abre, ¿no? Si es por ahí ¿Papá? Vamos a ver Hay que ver otro lado por aquí, ¿no? ¿Carajo entro, tío? Quizá pueda subirme ahí ¿Pero cómo? Claro Vale, tío Ya sé cómo es Joder Joder Un poquitito de elaborado, ¿no? Vale No puedo mover Sí puedo moverlo, tío Vale, una moneda Qué bueno, tío Un trofeo Tiene que ser la primera La primera moneda Tiene que ser un trofeo, ¿no? Suéltalo Sabe que por la primera moneda Me daban un trofeo, tío Pero ya veo Que no Espera Vale, por aquí ¿Espacio por qué, tío? No lo entiendo ¿Espacio de qué? Uh, uh, uh ¡Arcarajo! Hostia Te ha puesto buena de barro, compadre ¡Abi! Tienes Un poco de barro ahí, cielo Ya, ¿y tú? ¿Dónde? Justo ahí Hostia, qué malo el efecto, tío ¿Qué animal está embarazado? Que sea rápido ¿Ves? Tengo a mi niña para cuidarme ¿Cómo me encontraste? ¿O lo he visto un animal? Owen se ha chivado ¿A que sí? Ha hecho su trabajo ¿Cómo lo lograste? Pues Le pregunto ¿Eh? Encontré esto Oh, vaya 1978 1978 No la tengo en mi colección Pues es tuya Si prometes no volver a hacer algo así, nunca más Parece un buen trato ¿Por qué no te creo? No tengo ni la menor idea Venga A seguir buscando Papá Tranquila Estarás con Owen enseguida ¿Qué, qué? Nada Es que Estáis mucho juntos últimamente Más de lo normal ¿Ves? Acaban de citar a Owen Al que hemos matado antes Con la embarazada Soy tu padre Veo cosas Como los esfuerzos que hacéis por no miraros el uno al otro cuando yo ando cerca No puedo con esto ¿Y te hace reír? Pero Estamos en un zoológico Mira, Abby Huellas frescas Espera ¿Pero qué? ¿Es una cebra o algo, tío? ¿Puedes recolarle a tu hija una lección de rastreo? Para nada ¿Funciona? Bueno Te he encontrado Sí Pero Con trampas Ahora pasará algo con el animal este que va a dar a luz No lo sé Por aquí, por aquí Se ha fugado Se ha escapado No entiendo Le han metido como demasiada cinemática en plan Red Dead Redemption What? Ya ha parido, ¿no? Ya ha muerto ¿No? Eso ¿Qué animal será, tío? Pues Ayudamos a los animalitos, está claro ¿Qué coño es, tío? ¿Qué animal es? Una cebra, tío Lo he dicho Oh, tío Puta madre ¿Qué? Debemos soltarla No pasa nada Calma Tranquila No te haremos daño Tranquila Mierda Está muy metida Vale Javi Ven Ven Yo lo he sufrido Vale Muy bien Calma 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 ¿Estás por aquí? Aquí, Owen ¿Qué? Eh, ayúdame a sujetarla Te necesitamos Owen Sujétala Venga Ten cuidado Eh Vale Vale ¿Estás sujeta? Eh, sí Muy bien Dale, Abby Calma Con calma Casi Vale Eso Vaya mierda Todos te están buscando Tenemos Espera Papá Le da igual de todo, tío ¿Qué pasa? Le da igual de todo Ahora vamos para allá Ahora la cría, ¿no? Allí ya, ¿no? Esta imagen es igual que la de la jirafa, tío Buenísima, tío Mira, mira, mira Qué bueno, tío Joder Hemos hecho bien Doc Tenemos a la chica Que te calles, loco Que Marlene no para de hablar Estaba en los túneles Tiene una marca de mordisco en el brazo Sin signos de infección No puede ser Le están haciendo pruebas, pero Tienes que ir Papá Qué bueno, tío No, no Vamos No me jodas No me jodas El padre de la niña Va a ser el único médico Que podía Que podía Dar con la cura Que está entrelazado con el cerebro No hay otra opción Tiene que hacer otro No hay manera de sacar el espécimen Sin destruir a la patria ¿A Petri? Es una niña No una placa de Petri ¿Crees que no? Conozco Qué bueno, joder Mucha historia, tío ¿Te parece bien Crear una vacuna Que salvará millones de vidas? ¿Cuántos luciérnagas Murieron por menos? Ellos lo eligieron ¿Estás preguntando? ¿O diciéndome que va a ser así? Te estoy suplicando Que accedas ¿Y si fuera a ti? Oye Todo aquello Por lo que hemos luchado Todos los sacrificios Y lo que hemos sufrido Quedará Justificado con este acto Esta Esta es la que le pega la paliza En la puerta Cuando estaba infectada ¿Vale? Cuando estaba, digamos, infectándose Y este es el padre de la niña Que mata a Joel Que Joel lo mata a él En el hospital Cuando va a rescatarla Brutal la historia, compadre Brutal ¿A quién brutal, tío? Oye Qué bueno, joder Spoiler del primero Joel era un contrabandista Digamos que trabajaba Para esta gente Para ir a rescatar a la niña ¿Vale? Para quien no lo supiera Brutal Es decir La historia me está pareciendo Simplemente brutal Si fuera a mí Querría que hicieras la operación Brutal 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 Y ahora es cuando quizás Vamos a ver El cuerpo del padre Gua chaval Qué bueno joder Qué bueno tío Joel levanta Joder levanta Por favor no Por favor no lo hagan Levántate por favor No Pudrete pendejo Os mátale joder ¿Qué haces? Manny No empiezo No 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 solo vinimos aquí por él Dejarles vivos sería muy peligroso Esto es una mierda Es verdad Son cabos sueltos Si los matamos no somos mejores que él No han hecho nada malo No Mira mi cara Que le den a tu cara Haber vigilado las escaleras Como te ordené Aparta Basta Calmaos ¿O qué? He dicho que basta ¿Qué os calméis? Jordan ¿Vas a disparar? Parad Se acabó Hastakor O chaval O chaval ¡Gracias!